¿Qué hará? Te dije que no eres bienvenida aquí, fuera de acá. Tú a mí no me empujes, tío pedazo. ¡Empujes, imbécil! ¡No me pigues, estúpida! ¡No te acabes de ver con la puerta! ¡No te acabes de ver con la puerta! ¡No te acabes de ver con la puerta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aléjate! ¡Suéltame! ¡No sabes con qué te estás metiendo, fúbida! ¡Ay, qué es lo que está pasando aquí! ¿Qué pasa aquí? ¡Filecho!